¿Qué puedo hacer ahora que no hay nada que hacer? No te das cuenta que esto nunca va a cambiar Dime para qué, para qué cojones quieres otra oportunidad No me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente por que todo el tiempo que he perdido lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón De tu desordenación